El sistema de castas. El sistema de castas desde un principio estableció una pirámide en donde en su vértice superior se ubicaron los españoles nacidos en España y en la parte más baja, en la base que sostiene este orden social, estaban los anahuacas. Debajo de los gachupines estaban los españoles nacidos en México. Aunque eran hijos de padre y madre nacidos en España, por el solo hecho de nacer en el anahuac pasaban a un segundo nivel. Los criollos no podían acceder a los puestos más altos del poder político, militar, económico y religioso que era reservado sólo para los gachupines. Después le seguían los mestizos, generalmente de padre español y de madre indígena. La violación sistemática y sin ninguna pena legal de las indígenas a manos de los españoles desde los primeros días de la conquista se tomó como un derecho inobjetable de los vencedores sobre los vencidos. Después seguían los negros, pues como eran secuestrados de África, su costo les permitía tener un nivel alto entre los de abajo, educayotl AC.